La palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lunes de la octava semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo del 17 al 27. En aquel tiempo cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, porque me llamas bueno, nadie es bueno sino solo Dios, ya se ve los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sigue. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, que difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, hijitos, que difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Jesús se encuentra con un joven que quiere heredar la vida eterna y entabla con él un diálogo lleno de buena intención. Pero este joven rico está acostumbrado a acumular riquezas, prestigio, méritos, por cumplir los mandamientos, etc. Jesús le propone compartir su vida con él, discipulado, y su riqueza con los pobres. En aquellos tiempos la riqueza se consideraba un signo del favor divino. Jesús siguiendo la línea profética, sabe que los pobres y los ricos no son fruto de la voluntad de Dios, sino de la acumulación de unos pocos que empobrece a la mayoría. La riqueza es un obstáculo para el rey. El joven rico, aunque se esfuerza por ser bueno, su riqueza lo convierte en un constructor de una sociedad injusta y no del reino de Dios. El joven parece sincero, tal vez un poco demasiado seguro de su bondad, porque dice todo esto lo ha cumplido desde pequeño. Para Jesús, la observancia de la ley resulta insuficiente, porque él viene a ofrecer algo más grande que la ley judía, un proyecto de vida que desborda todos los valores que está construido en el judaísmo. Jesús le mira con afecto. El joven le propone algo muy radical. Una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Entonces, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme, le dice Jesús. El joven se retiró triste. No se atrevió a dar el paso. Jesús saca la lección. Los ricos, los que están demasiado apegados a sus bienes, no pueden aceptar fácilmente al reino. Más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja. No se trata de que el discípulo de Jesús no pueda tener nada propio, sino de que no se apegue a lo que posee, que no intente servir a dos señores, que lo relativice todo para conseguir el tesoro y los valores que vale la pena, los que ofrece Cristo. Si bien es cierto que las riquezas son o pueden ser un fuerte lastre para entrar en el reino, el Señor nos advierte que para los que están atados, para aquellos que no tienen el centro de su vida a Dios y los valores del Evangelio, les será sumamente difícil entrar en el reino. No dejes que ninguna de estas cosas te esclavice y te prive de la paz y la alegría que ofrece el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Yo soy el que con vida incachable, camina en la ley del Señor. Y yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.